Este paquete contiene uno de los mejores dispositivos de gama media que podemos comprar actualmente. O al menos eso es lo que me dijeron y por eso lo compré. Acompáñame a desempaquetarlo y si no me gusta te lo regalo. Bueno, si me gusta, también. Solo suscríbete al canal y ya, simple y sencillo. El celular que veremos me costó unos 333 dólares. Y como siempre, en la descripción y el comentario fijado les dejaré enlaces de compra. Me llamó bastante la atención la manera en la que venía envuelto. Les juro que pensé que me habían enviado un ladrillo o algo así. Pero afortunadamente el señor no me desamparó y aunque me costó bastante trabajo abrirlo, al final aquí está la caja. Esta viene cubierta con un plástico alrededor y es que se trata de una unidad completamente nueva. Todos los celulares que muestro en este canal son comprados con los ingresos que genera el mismo canal. Y es por ello que nunca somos los primeros en tenerlos, ya que normalmente cuando es así las marcas los regalan a los influencers para que estos hagan publicidad. Pero aquí no hacemos eso, aquí adquirimos los equipos con nuestros propios medios e incluso se los damos a nuestros suscriptores constantemente. Incluso si por alguna razón no podemos enviarte el celular que te ganaste, simplemente te enviamos el dinero mediante Paypal como hicimos con nuestro suscriptor Bradwell Salas. Al abrir esta caja nos encontramos con otra caja más pequeña donde comúnmente se encuentra la herramienta para extracción de tarjetas SIM y micro SD, ya saben el pinchito ese que se pierde siempre. Y los típicos papeles manual de instrucciones que nadie lee nunca y garantía que no sirve para nada. De hecho creo que las marcas deberían dejar de incluir estas cosas, al final solo traen más gastos y más contaminación. Ni yo que desde niño leía hasta las publicidades de las revistas me he puesto a leer una cosa de estas completa. ¿Alguna vez te has puesto a prestarle atención a estos papeles? Déjamelo saber en los comentarios. Otra cosa que también es una constante en los dispositivos de Xiaomi pero esta si agradezco bastante es que incluyan una funda. Esto porque a decir verdad en algunos lugares y con ciertos modelos puede llegar a ser difícil encontrar una. Me parece que esto es algo que todas las marcas deberían hacer. No cuesta mucho pero si puede ayudar bastante. Luego en la caja principal tras el teléfono tenemos el cubo de carga que en este caso tiene una capacidad máxima de hasta 67W. Y también el cable de USB estándar tradicional a USB tipo C. Me acuerdo que cuando desempaqueté el A55 tan solo incluía el cable. Ya el adaptador de corriente, marranita, cabecita o cubito no sé como le digan ustedes es algo cada vez menos común. A ver cuánto tarda Xiaomi en dejar de incluirlo. Recuerdo que la primera marca que lo hizo fue Apple y las razones que alegaron para justificar tal decisión fueron ecológicas. Que con esto contaminaban menos y que se yo. La verdad no les creo de mucho. Ahora si luego de ver todo lo que había en la caja que tal si conocemos entonces el Redmi Note 13 Pro 5G. Estéticamente debo decir que me encanta el diseño que tiene, me parece muy bonito. Y aunque los acabados podrían ser mejores, de eso hablaremos más a fondo en próximos videos. A decir verdad se siente bien construido, sólido y de calidad. Vamos a encenderlo por primera vez y a configurarlo para checar que tal. Mientras tanto les comento las principales características de este dispositivo. Es decir, aquellas cosas que lo hacen recomendable. Y es que como ya mencioné dicen que es uno de los mejores gama media que se pueden adquirir actualmente. Para el mercado internacional viene principalmente en tres colores, negro, azul y púrpura. Es un teléfono que cuenta con certificación IP en el grado 54. Y que tiene una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas. La cual ocupa el 89% de la superficie útil en el frontal. Por lo que casi no tiene marcos. Lo que si tiene es una resolución de 1220 x 2712 pixels, es decir QHD. Y una densidad de 446 puntos por pulgada. Lo que quiere decir que los elementos en la pantalla tales como texto o imágenes se verán muy bien. Esta pantalla es de muy buena calidad pero ya veremos como se sigue comportando con el paso del tiempo. De momento la primera impresión que tengo es que el texto se ve bastante detallado. Y la representación de los colores es bastante correcta. Algo interesante teniendo en cuenta que hasta hace unos años Xiaomi no es como que se diera a conocer mucho por eso de hacer buenas pantallas. De hecho los primeros Redmi Note tenían paneles más bien justitos. Tirando a malos. Con el paso del tiempo han ido mejorando cada vez ofreciendo mejor calidad. Aunque a la par también ha aumentado el costo de fabricación que ha subido el precio de los equipos. Un Redmi Note hace años costaba menos de 200 dólares. Claro que este no es el Note 13 a secas. Recordemos que es el Pro y encima la versión 5G ya que también hay una 4G. Hay uno por encima de este que es el Pro Plus. Déjenme saber en los comentarios si también les gustaría que lo comprara para analizarlo. La tasa de refresco máxima que puede alcanzar el panel es de hasta 120 Hz. Algo interesante teniendo en cuenta que el iPhone 15 muchísimo más caro. Vamos el triple apenas y llega a 60. Ya no sé ni en cuántos videos he repetido lo mismo. Por cierto, otro dato interesante sobre la pantalla es que está protegida con Crystal Corning Gorilla Glass Victus. Algo que la hace más resistente ante rayones, caídas, golpes o arañazos. No deja de ser interesante como el dispositivo incluye todas estas características considerando su bajo precio. Normalmente se consiguen en teléfonos mucho más caros. Aunque bueno, esa siempre se supone que ha sido la estrategia de Xiaomi. Ofrecer más por menos. Si hablamos de la batería, como ya mencioné previamente, la carga rápida máxima que esta puede soportar es de hasta 67 vatios con el cubo incluido en la caja. Esto para rellenar velozmente una pila de 5100 mAh del tipo polímero de litio. Sobre el papel, a decir verdad no se ve nada mal. Tendremos que mirar cómo se sigue comportando en el largo plazo. Luego de horas, días, semanas y meses. Y es que de hecho ese es uno de los principales problemas de los canales de tecnología. Simplemente prueban entre comillas unas horas un dispositivo y ya dicen que es el mejor del mundo y que salgas corriendo a comprarlo porque la marca les pagó. De seguro alguna vez te ha sucedido que caes en uno de estos engaños y al final acabas comprando un dispositivo que al parecer no era tan bueno como te lo pintaron. Por eso aquí decimos la verdad. En cuanto a cámara, tenemos tres sensores, siendo el principal un Samsung y sos el HP3 de 200 megapíxeles con apertura focal 1.65. Al cual se le suma un lente macro Sony de 8 megapíxeles y un lente para modo de retrato o profundidad. Es decir, un estético, no sirve para mucho la verdad este tercer lente, pero bueno, está ahí. Pero vamos ahora con la parte que más le importa a muchos de ustedes. El tema del hardware, la potencia, el procesador. Bueno, pues tenemos el Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2, un chip de 8 núcleos y 4 nanómetros con una frecuencia de reloj máxima de hasta 2,4 gigahercios. Esta integra la GPU Adreno 710 y 8 o 12 gigabytes de RAM LPDDR4X. Lo que en palabras más sencillas para los del barrio en español comprensible para cualquier cristiano significa que es potente, es rápido. Aunque no es el más potente, ni el más rápido. De hecho es curioso como otros dispositivos de la misma marca que cuestan lo mismo son incluso más potentes. Pero eso lo veremos en un próximo video. La cuestión es que los Redmi Note y sobre todo los Pro nunca han buscado ser los teléfonos más top. Siempre han buscado tener un equilibrio, ser bastante redondeados. Cumplir bien en casi todas las cosas que una persona podría querer, como por ejemplo almacenamiento, duración de la batería, calidad de la pantalla, calidad de la cámara, etc. Y aunque no decepciona, tampoco sorprende. Esa es su esencia. Un dispositivo enfocado en ser un buen gama media. Media punto. Ya si quieres un gama media alta o un gama alta precio de gama media, deberías ver otras opciones, como por ejemplo el Poco X6 Pro o el Samsung Galaxy A55. Dispositivos que también he probado aquí en el canal, te dejo los videos arriba a la derecha en una tarjeta para que los veas o abajo en la descripción. Y antes de irme, te recuerdo que a diferencia de todos los otros canales de tecnología, aquí regalamos los celulares para ustedes. Si llegaste a este punto, te invito a que me sigas en Instagram para que estés pendiente de los sorteos. Y sin nada más que agregar, nos vemos luego. Cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros dos videos que les dejo por aquí. Chao. 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 Chao.